¿Crees que llegaremos antes del anochecer? Yo no lo sé, chicos, pero a mí este bosque me da un poco de miedo. ¡Guuu! Creo que he mojado los calzoncillos. ¡Idiota! La Katana Films presenta una experiencia VHF Vintage. A través del largometraje que rinde tributo al cine de culto de terror, fantasía y aventuras. La Dama del Bosque Maldito. Esta versión extendida incluye 7 minutos de más que inicialmente fueron desgastados. La composición de la imagen en el formato 4 tercios permite explorar la película de una forma completamente diferente. Un perfecto viaje nostálgico junto a los protagonistas de La Dama del Bosque Maldito. Estreno exclusivo en el mítico cine Artistic Metropole. La Dama del Bosque Maldito. VHS Experience. Una experiencia única que no te puedes perder. La Dama del Bosque Maldito. La Dama del Bosque Maldito. Gracias por ver el video.